El mundo ha cambiado mucho y la empresa ha cambiado mucho. Hay cosas que hay que evolucionar y hay otras que no pueden cambiar nunca. Los principios, los valores, la esencia, los fundamentos, son los cimientos. Pusimos en marcha el proyecto de Otusa sin apenas recursos. Una inversión inicial de 150.000 pesetas, sin experiencia, pero con muchas dosis de ilusión y determinación. Emprendimos un viaje convencidos de que había mucho por hacer y todo por conseguir. Poco a poco, hoteles de toda España decidieron asociarse a Otusa, atraídos por nuestra propuesta de servicio y el desarrollo de nuestra central de reservas. Y no tardaríamos en cerrar los primeros hoteles a nivel internacional, inicialmente en Portugal y en Italia. Habíamos conseguido un modelo de negocio eficiente, con cierto grado de consolidación, que nos permitió extenderlo a otros países e incluso llevarlo más allá, con esa filosofía y con esa cultura, a otros modelos de negocio. Fue así como decidimos entrar en la gestión directa de hoteles a principios de los años 90. Pensamos que nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestro saber hacer nos permitiría extenderlo también a la gestión de hoteles. Asentamos nuestro modelo empresarial con otras compañías, Keitel y Restel, fundamentalmente. Y paralelamente consolidamos un porfolio de hoteles propios cada vez más notable, no solo en España, sino en otros países europeos. Nos faltaba una imagen, una marca y la creamos en 2005. En el año 2008, Grupo Tusa acaba de hacer 30 años y recibimos el primer reconocimiento, el premio Príncipe Felipe a la Ascendencia Empresarial, otorgado por el Ministerio de Industria y Turismo de España, al que siguieron otros, como la medida del mérito turístico, un reconocimiento a la internacionalización y al crecimiento exterior del Grupo Tusa. En 2009, abrían sus puertas otros hoteles insignias de la marca Eurostars, el Eurostar Madrid Tower y el Eurostar Gran Central en Múnich. Pese a ese desarrollo del área hotelera, nuestro modelo tradicional no ha dejado de crecer y desde hace cuatro años, Otus Hotels lidera el ranking de los consorcios hoteleros mundiales, que es la bola, la más prestigiosa revista hotelera estadounidense. Eurostar's Hotel Company, nuestra área hotelera, opera cerca de 130 hoteles en 18 países en sus diferentes cadenas. Hemos estrenado sede corporativa e impulsamos nuevos modelos de negocio e innovadores para seguir siendo competitivos. Pero mantenemos el mismo espíritu e ilusión de aquel equipo que fue el germen de nuestra compañía. Nunca sabemos cómo sea el camino que emprendemos. Lo importante es saber dónde queremos llegar. Gracias por llevar viajando 40 años de la mano con nosotros desde 1937. Confiamos en seguir haciendo camino juntos. Grupo Atusa. 40 años caminando 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 juntos.